Bueno, ahí tenemos este dispositivo al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad, la cuenta de Gmail olvidada. Recomendación ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo. Primero que todo, vamos a conectarnos a una red de Wi-Fi. No vamos a utilizar la PC en este video tutorial, ya que es muy fácil, muy sencillo, solamente ver el video y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar. Como pueden ver, vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado, cuenta lo que es con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail. Vamos a entrar lo que, bueno, como pueden ver, tiene lo que es un bloqueo de pantalla. A veces, en alguno de los casos, hay que intentar para ver si de pronto atinamos lo que es a este bloqueo. O si no, le vamos a dar lo que es a la cuenta y vamos a empezar lo que es este video tutorial. Vamos a la cuenta. Vamos a entrar lo que es a la cuenta de Google. Vamos a entrar. Parece que se ha bloqueado el dispositivo por andar intentando varias veces a entrar, adivinar lo que es el patrón. Si a ustedes les pasa esto, entonces lo que tienen que hacer es reiniciar el dispositivo. Vamos a reiniciarlo y vamos a empezar directamente al video tutorial. Vamos a reiniciarlo. Listo. Esperamos unos segundos que reinicie. Y luego, ¿cómo vamos a entrar a este dispositivo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar varias veces la pantalla. Vamos a darle clic para activar lo que es un código QR. Le vamos a dar varios clic y le vas a dar hacia atrás. Vamos a darle hacia atrás una sola vez. Le damos aquí agregar nueva red. Le damos agregar nueva red. Te va a salir lo que es este código QR. Vas a darle clic. Le damos clic. Luego le das lo que es la galería. Luego te va a llevar a este apartado. Luego le vas a dar los tres puntitos del lado izquierdo. Vas a sostener la aplicación. La primera que aparece. Luego le da donde dice acceso. Acceso. En algunos casos puede que salga permiso. Le damos almacenamiento. Le damos ver todas las apps. Luego aquí vamos a escribir Chrome. Vamos a escribir Chrome. Le damos en búsqueda. Cuando escribimos Chrome. Le damos en búsqueda. Borramos la última letra. Para que aparezca. Le damos clic a Google Chrome. Luego le damos en abrir. Luego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a aceptar. Y continuar. Le decimos no gracias. Luego aquí vamos a escribir lo que es nuestra página oficial. Vamos a escribirla. Le va a aparecer aquí en pantalla. Tienes que escribirla tal cual aparece en pantalla. Como pueden verla. Así tal cual. Van a seleccionarla. Va a aparecer nuestra página de primera. Como pueden ver aquí también aparece el nombre. Listo. Ahora vamos a darle aquí donde dice entendido. Vamos a darle. Le damos clic. Vamos a darle clic. Listo. Ahora vamos a subir hacia arriba. Le damos aquí a esta manzanita que nos aparece aquí. Nos llevaría lo que es a este apartado. Seleccionamos nuevamente esta manzanita. Y nos llevaría. Parece que no entró. Vamos a darle nuevamente. Nos llevaría. Vamos a darle clic. Nos llevaría lo que es a la Galaxy Store. Ya estando aquí a la Galaxy Store. Le damos clic aquí. Le damos en aceptar. Y cuando cargue le damos a dar rápidamente a la lupita. Le damos a la lupita. Escribimos Activity Manager. Vamos a escribir que te va a aparecer aquí de primera. Le vas a dar clic. Le vas a dar en descargar. Y te va a pedir lo que es una cuenta Samsung. Bueno. Si no tienen una cuenta Samsung. Tienen que crear una nueva. En un dispositivo totalmente desbloqueado. Vamos a crearla. Agregamos el correo que digo. Voy a agregar el correo. Ya que la he creado. Le damos siguiente. Le damos clic aquí. Le damos en aceptar. Y automáticamente la verificamos aquí por vía de mensaje de texto. O si no por vía de un código al correo. Yo la voy a verificar por mensaje de texto. Luego cuando me llegue el código lo escribo. Y le damos en iniciar sesión. Le damos en realizado. Y enseguida va a cargar. Y automáticamente va a descargar lo que es esta aplicación. Que vamos a utilizar en este video tutorial. Vamos a esperar a que cargue. Cuando ya cargue por completo. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Hasta el navegador. Nuevamente vamos a devolvernos hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Le damos a los tres punticos. Le damos en ayuda y comentario. Y te llevaría a este apartado. Y aquí vas a escribir delete. Así como suena delete or disable. Disable. Le das en búsqueda. Delete or disable. Disable. Le damos en búsqueda. Y te va a aparecer aquí de primero. Que borrar. Borrar los datos. Borrar datos de la aplicación. Vamos a seleccionar la que está en azul. Que sale número uno. Presione para configurar las aplicaciones. Luego nos llevaría lo que es a este apartado. Ahora lo que vamos a buscar es los servicios de Google. Le vamos a dar inhabilitar. Le damos inhabilitar. Nos devolvemos hacia atrás. Hacia atrás. Ahora buscamos la aplicación que hemos descargado. Que se llama Activity Manager. Le damos clic aquí. Listo. Ahora escribimos WIZ. Seleccionamos Android. Seleccionamos esta que dice que sería la sexta opción. Vamos a seleccionar la sexta opción. Listo. Ahora nos llevaría lo que es a este apartado. Va a espabilar así, pero no se preocupen. Vamos a apagar el dispositivo. Lo apagamos. Luego que ya lo apaguemos por completo. Ahora vamos a presionar lo que es el botón de encendido. Y botón de volumen arriba al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones. Encendido y volumen arriba. Vamos a sostenerlo. Si el dispositivo se reinicia, no importa. Téngalo sostenido. Vamos a sostenerlo. Si ustedes ven que el dispositivo demora mucho para entrar al modo de recovery. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a hacer el mismo proceso. Ya que estos dispositivos no suelen demorar tanto. Como pueden ver, vamos a esperar. Si ustedes ven, entonces hacen un reinicio forzoso presionando botón de encendido y volumen arriba para poderlo reiniciar. Ah, bueno, aquí ya entró. Ya sí. Bueno, ya entró. Ahora vamos donde dice WIP Data Factory Reset. Con encendido seleccionamos, bajamos y con encendido volvemos a seleccionar. Y para reiniciar el dispositivo, la primera opción con botón de encendido. Listo. Ahora vamos a esperar que reinicie por completo para luego darle la siguiente configuración. Cuando ya el dispositivo inicie por completo, el dispositivo te va a parecer como si estuviera bloqueado, pero no está totalmente bloqueado. Hay que hacer lo siguiente para poderlo desbloquear. Como pueden ver, aparece bloqueado, pero no está bloqueado. Vamos a darle la siguiente configuración. Le damos clic aquí. Le damos siguiente. Ahora lo que vamos a conectarnos es lo que es a nuestras redes de Wi-Fi. Conectamos a nuestras redes de Wi-Fi y luego le vamos a dar siguiente nuevamente. Le damos siguiente. Listo. Ahora vamos a esperar aquí unos segundos. Yo le voy a recortar el video ya que esto demora varios minutos. Y te va a aparecer lo siguiente. A ver lo que va a aparecer. Y aquí ya nuestro dispositivo nos va a dar lo que es el acceso que estamos esperando en este video tutorial. Vamos a esperar. Ya van. Aquí va a cargar. Aquí te va a aparecer esta configuración. Te va a aparecer agregar cuenta, crear una cuenta o omitir cuenta. Nos va a dar estas tres opciones. Te va a salir dos veces. Le vamos a dar en omitir. Le damos en omitir. Omitir. Y ahora te va a volver a cargar nuevamente la misma configuración. Vamos a esperar que pase eso. Le damos aquí en dice no gracias. Y ahora te va a volver a cargar el mismo. Te va a volver a cargar otra vez nuevamente. La misma configuración. Le das en omitir. 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 Le damos en aceptar. Omitir. Aquí en toda esta configuración le vamos a dar a omitir hasta que ya desbloqueemos el dispositivo totalmente. Ya cuando ya lleguemos a este apartado es porque el video tutorial ha sido todo exitoso. Ya sabes si te funciona nuestro video suscríbete. También comparte nuestro video. Activa la campanita de notificaciones. También dándole un buen like. Dejando un buen comentario. Y también que es lo más importante. No se les olvide activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.